Son más de 70 años los que el abuelo ha cumplido Los que el abuelo ha cumplido son más de 70 años Los que el abuelo ha cumplido y los rocíos de antaño en su alma van metidos Aunque le faltan reaños y el tiempo lo han merecido Y el tiempo lo han merecido, guarda como oro en paño su medalla del rocío Y aunque el abuelo no pueda hacer el camino andando todas las noches le reza Una salve de medalla que tiene en su cabecera De noche durmiendo sueña con caminos y senderos Con caminos y senderos de noche durmiendo sueña Con caminos y senderos con hileras de carreta al son del tambor hileros Todavía herde la leña de la fe del rociero De la fe del rociero y su medalla es la dueña de la escoba del abuelo Y aunque el abuelo no pueda hacer el camino andando todas las noches le reza Una salve de medalla que tiene en su cabecera Casi ochenta primavera siempre un cor sin pecao Siempre junto al sin pecao Casi ochenta primavera siempre junto al sin pecao Con esa fiel compañera de la que está enamorado A su gente rociera en la dicho emocionado En la dicho emocionado que lo entierren cuando muera Con la medalla a su lado Y aunque el abuelo no pueda hacer el camino andando todas las noches le reza Una salve de medalla que tiene en su cabecera Recuerda con añoranza tantos momentos vividos Tantos momentos vividos Recuerda con añoranza tantos momentos vividos Y un manantial de esperanza rebosa por su sentido Cuando camina se cansa Tiene el cuerpo dolorido Tiene el cuerpo dolorido Pero tiene confianza en su vida en el rocío Y aunque el abuelo no pueda hacer el camino andando todas las noches le reza Una salve de medalla que tiene en su cabecera Tiene el cuerpo el arroba Tiene el cuerpo amor Gracias.